La rigota llena y el bar y a ti va, ah, ah, mucho tigiris, mucha tigereza, las puertas pasan debajo de la mesa. La rigota llena y el bar y a ti va, ah, ah, mucho tigiris, mucha tigereza, las puertas pasan debajo de la mesa. Vamos rompan fila, vamos rompan fila, rompan fila, rompam fila, rompan fila, rompan fila, rompal fila, rompan fila, rompan fila, rompan fila. z Organization yo, hermano, mi amor, del trompa, ustedes dos les mandan a cerrar la pulpa, te tocaron el agua. No me hable si no tiene rango, que huelan bajito como los manguas. Mami, rompe la pista como Sassu Plony. Cuálgame este auto tú pa' que cosen tono. Los maleantes te cubrí, están Damián de los nomes. Y las chatas como siempre pillan con mis canciones. A ver, pues yo sí, mucho gran hueleo por el área. Para un pajera no es necesaria. Baby, dile a mí nadie me lleva la chincha. Y ahora dejamos en el Melo la cesárea. Las doce de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en aterisco y garisco. Siempre con mi perro en falla. Le di para el que se pase de la raya. Arroces de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en aterisco y garisco. Siempre con mi perro en falla. Le di para el que se pase de la raya. Y vamos rompa en fila, vamos rompa en fila. Rompa en fila, vamos rompa en fila. Rompa en fila, vamos rompa en fila. Vamos, 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 vamos rompan vela, vamos rompan vela, vamos rompan vela. Rompan vela, vamos rompan vela, rompan vela, vamos rompan vela. Vamos, 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 roción vela. Rompan combo, hay mucha gente, mucha gato, vela, muchos delincuentes, muchos tigueritos disfrazados de valientes y en vela ese tema son otros 20. Laura Morsi, tu bombasta, no me den lata, saco el bambú y one, two, plak, plak, va. Yo ando con la socia tuya en la mini pooper, yo en el Lamborghini rojo como superman. Yo, girl, mucho gusto en conocerla. Yo no soy banquito, yo soy blanco, burla y famoso. Dicen que estoy poderoso y te metemos si te pones sabroso. La 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en aterisco y yo arisco siempre con mi perro en falla. Ready para el que se pase de la raya. La 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en aterisco y yo arisco siempre con mi perro en falla. Ready para el que se pase de la raya. Vamos rompamfila, vamos rompamfila. Vamos rompamfila, vamos rompamfila. Vamos rompamfila, vamos rompamfila. Vamos rompamfila, vamos rompamfila. Vamos rompamfila. It's the world wide. Rompamfila. Infamous. Rompamfila. Rockwiler. Rompamfila. Powerful. Rompamfila. 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 Dimaluchan. Rockwiler. Ink. White Lion. Rockwiler. Rated Mustang. Andres. Rockwiler. Gracias por ver el video.